Me preocupan porque siguen marcando la distancia brutal, la distancia abismal que hay entre el mundo de la política y el mundo de la gente real y el mundo de los ciudadanos. La política no se puede convertir en un teatro vacío, en un teatro sin público, en un teatro donde solamente están los actores, los actores de dos compañías distintas, unos burlándose de los otros, otros aplaudiéndose a sí mismos, X, pero en todo caso están allí solos y no les importa estar solos porque para ellos su ingreso no viene de la taquilla. Para ellos, para ese tipo de actores, su ingreso no depende de que el público llene el teatro y los respalde. Unos son becados por el Estado y los otros reciben solidaridad internacional. Así que la realidad de ellos, la realidad de su existencia no depende de tener en realidad el apoyo del pueblo. En el caso del gobierno, su poder se sustenta en una sólida maquinaria de terror policial y en un mecanismo de extorsión sociopolítica, económica, es decir, someten a la gente o por hambre o por miedo. Esa es la razón por la cual, aunque Maduro tiene cada vez menos votos, comparen ustedes la curva de lo que es la votación del chavismo en los últimos 15 años y van a ver que es una curva sólidamente descendente, pero al mismo tiempo el poder de Maduro en particular se afianza. ¿Por qué? Porque su poder no depende, repito, de el voto, el apoyo popular. Depende de esas dos maquinarias que ha creado o que ha sofisticado al extremo, más allá de lo que jamás pensó Chávez, la maquinaria de terror policial militar y la maquinaria de control alimentario y económico. Eso en el caso del madurismo, en el caso de cierta oposición, bueno, tú ves lo que está pasando, pues. El señor Guaidó dice que, bueno, que lo dijo por allá, por el 12 de diciembre, cuando la fulana consulta nacional, que en enero entonces iba a arrancar una ofensiva. Chicos, ya va a terminar febrero y que iban a tomar la calle. Bueno, estamos esperando y que el 12 de febrero, junto con los estudiantes de todo el país, iba a hacer esto, iba a hacer aquello, iba a hacer lo demás allá. Bueno, y vimos cómo quedaron más o menos la mitad de la plaza Bolívar de Chacao. Ah, pero eso no impide que el señor Guaidó sea reconocido por la Unión Europea. Eso no impide que el señor Guaidó esté reunido con el embajador James Story de los Estados Unidos. Eso no impide que el señor Guaidó esté muy pendiente del ping-pong de las sanciones. Unos sancionan allá, otros sancionan acá, ¿no? Porque el poder del señor Guaidó y de esa oposición tampoco depende del apoyo popular, depende de el respaldo que le den los aliados internacionales. Entonces, repito, cada uno tiene su fuente de poder más allá del pueblo mismo, más allá de la ciudadanía, más allá de la sociedad. Por eso les importa poco lo que le pase al ciudadano. ¿Cuál es la posición de ambos factores frente a este tema crucial? Vale el tema de la vacunación. ¿Cuál es la propuesta para un plan nacional de vacunación que esté formulado a partir de criterios científicos, médicos, humanitarios y no a partir de la conveniencia partidista o gubernamental? ¿Dónde está? ¿Dónde está la propuesta de esos factores sobre el tema crucial también del reinicio de clases? Por el amor de Dios, como bien dice Leonardo Carvajal, esta situación ha determinado que dos tercios de la población escolar venezolana no esté aprendiendo absolutamente nada y un tercio esté aprendiendo muy mal. La brecha que siempre había existido entre la calidad del servicio educativo que unos y otros podían acceder, las personas con recursos y las personas sin recursos. Bueno, esa brecha hoy es inmensa, gigantesca, criminal. Nunca habíamos sido tan desiguales. Nunca. Y eso les importa. No, chicos. Ellos están de lo más felices con su ejito. Yo te sanciono a ti. Tú me sancionas a mí. Yo te vuelvo a sacar los dientes allá. Yo te expulso al embajador de más allá. Ojo, no estoy diciendo yo que los políticos no hagan falta. Yo estoy diciendo que esa política no es la que necesita este país. No estoy diciendo yo que la política sea mala y que los partidos sean unas instituciones insignificantes. No estoy diciendo que como actúan esos partidos y como asumen y ejercen la política, no le hace bien al país, sino que por el contrario, deterioran el respeto, la estima de la sociedad venezolana hacia esa función. Es decir, en pocas palabras, quienes están haciendo antipolítica hoy en Venezuela son los políticos, tanto los del gobierno como los de la oposición oficial que lamentablemente están de espaldas a estas realidades. Ante ayer todos conocimos la noticia horrenda de un joven venezolano trabajador de la gobernación de Mérida. Es decir, una persona con empleo. Esa persona con empleo había pasado tres días sin comer y estaba desesperado ante la situación de su esposa y de su hijito. Ese joven decidió terriblemente quitarse la vida. Yo quiero que ustedes me digan en el corazón qué tiene que ver la política que hoy estamos presenciando a través de los titulares con la dramática realidad de esa vida y de esa muerte.